El fin de semana, fin de semana largo, le podemos comentar que ha habido un detenido por incendio, fue el día sábado, alrededor de las 15 horas, una quema de pastizal en una persona de sexo masculino, de 34 años de edad, domicilada en esta ciudad, quien fue aprendido en flagrancia por el supuesto infracción al artículo de Código de Falta, el artículo 88, haciendo caso omiso a las legislaciones vigentes. ¿Dónde fue esto? En ruta 14 de Las Tapes. ¿Van a destacar que continúa la ley vigente, como usted dice, que prohíbe encender fuego en todo el territorio de la provincia de Córdoba? Exactamente, está vigente la ley, no hay ningún cambio que así lo permita. Hasta fin de año está prohibido. Comisario, también hablamos de algunos adanamientos realizados por parte de autoridades policiales. Sí, el día de ayer, persona de la Comisaría de las Rosas y persona de Las Tapes, procedió en Barrio 21 Vivienda de la localidad de Las Tapes, precisamente, al secuestro de algunos elementos que estaban relacionados a un hecho ocurrido este fin de semana. ¿Se puede dar detalles del hecho? Dos personas, mayores de edad, una de esta ciudad y otra de Las Tapes, habían ingresado a una vivienda, en la cual no había moradores, y bueno, ya allí habían sustraído algunos elementos. ¿Qué elementos, comisario? Y hay un equipo de música, dos celulares y elementos varios. Han sido recubrados casi su totalidad. ¿Ha habido otros hechos de robo? No, no ha habido nada más que eso. Ha sido un fin de semana tranquilo, no hay otra novedad de relevancia respecto a ese tenor. ¿Accidentes de tránsito? Sí, un accidente de tránsito, el día de ayer, a 0.05 horas, en calle Italia, protagonizó por un Volkswagen Gol, conducido por una persona mayor de edad, de 34 años de edad, domiciliar en esta ciudad y un ciclomotor, resultando con lesiones el conductor del rodado menor. Bueno, fue trasladado al hospital de esta ciudad. ¿Durante el fin de semana también se habla de otros accidentes, comisario? Sí, ha habido otros accidentes en la avenida San Martín y Sarmiento, protenso por dos vehículos, un automóvil y una tipo pick-up, pero ha sido con resultado con lesiones leves también. Y después otro, dos motocicletas, conocido por persona del sexo femenino, en Mariano Moreno y Lía, también con resultado con lesiones leves. Las que fueron trasladadas al hospital de nuestra ciudad para los primeros auxilios. Ha habido varios eventos deportivos de importancia durante el fin de semana. ¿Cómo han sido los operativos? Sí, de gran envergadura, el día domingo, sábado y domingo, perdón, el BMX en nuestra ciudad, el Parque de la Vida, en transcurso del día, se llevaron a cabo un evento de nivel nacional, con gran concurrencia y afluencia de público, se desarrolló con total normalidad. Y después el día domingo, una semifinal en la localidad de Lujaba, donde jugó con su par de AFI, también, con total normalidad. ¿Tiene una otra información? Bueno, el día sábado, por último, un procedimiento personal de policía caballera, en Ruta 20, controló, procedió el control de un camión, que transportaba 700 bolsas de papas, sin la documentación correspondiente, se llevaron las actuaciones sumariales a disposición del juez de falta administrativa.